Seguimos en Nos Estamos Viendo y ahora sí están aquí con nosotros dos productores platenses para hablar sobre el aumento de la producción, los costos de la producción de cerveza aquí en La Plata. Chicos, estamos con Gustavo Monopoly de Cerveza Monopoly y Juan Uribarri de Cerveza Panacea. ¿Cómo están? Gracias por venir aquí. Y bueno, cuéntenos rápidamente cómo afecta en la producción de cerveza artesanal esta suba del dólar, esta suba de todos los tarifazos. Más o menos entienda la audiencia, digamos que el mundo de la cerveza incluye un montón de trabajos, desde el diseño hasta el vidrio, el acero y pasando por la materia prima. Todos esos trabajos han aumentado para nosotros y a la hora de hacer una cuenta final, imaginate que con la devaluación que hubo en el precio final, nosotros después tenemos que decirle a aquellos que venden nuestro producto que es mucho más grande y ya es todo un tema de discusión, de tira y afloje que nos afecta a los cerveceros principalmente y a los que venden también. ¿Ustedes hace cuánto que vienen produciendo cerveza artesanal aquí en La Plata? En particular mi emprendimiento hace cinco años, bueno, está por ahí más o menos. Pero bueno, lo que hay que aclarar mucho es que el insumo está dolarizado. Hay muchos insumos importados, incluso el barril que uno necesita para barrilar, es importado, todo dolarizado y los insumos nacionales como ser la malta, el lúpulo, que se consiguen acá, se producen acá, también están muy atados al dólar y bueno, por lo general nosotros absorbemos los costos pequeños que vienen subiendo. Sí, pero llega un momento en el cual entran muchas complicaciones. Tenemos unas placas para ver y analizar, vamos a pantalla, ahí está, a ver, si empiezan a aparecer, tenemos que en la placa número uno, en la región, hay 200, acá estamos, 240 productores, aquí en La Plata y en la región. Y la cerveza artesanal que bien comentaban ustedes se produce con diferentes elementos, tenemos el agua principalmente, cebada malteada, ahí están, lúpulo, levadura y obviamente, bueno, el gas y la electricidad para generar todo el proceso. Y vamos a la tercera placa que tenemos que, bueno, el aumento de los ingredientes fue el mayor impacto, donde mayor se reflejó. El lúpulo tiene un precio dolarizado, como bien decían ustedes, que ahora me van a decir cuánto vale más o menos o cuánto ha aumentado. La levadura es 100% importada, 100% importada y bueno, el acero inoxidable, como bien mencionaban ustedes. ¿Cuánto sale hoy producir un litro de cerveza? Desde la producción y luego, quiero que me digan, la venta, cuánto sale la venta al público. Bueno, el número que yo manejaba era de hace 15 días atrás, pero después ese número varió un montón. Ya producirlo hoy en día para 35 o 40 pesos. Sí, fácil. Fácil. 35 o 40 pesos le sale a ustedes producir un litro de cerveza. Va a depender mucho del estilo. Hay estilos que son de guarda, hay estilos que son muy lupulados, que requieren... Que llevan mucha más materia prima. Y más proceso también, más tiempo seguramente. ¿Y cuánto está a la venta este litro de cerveza? Y hoy en día, las cervezas más comunes, que van de la Golden a Bitter, cervezas que no llevan maltas especiales y llevan muy poco lúpulo, 50 es 55 pesos. Depende también la marca y depende el productor. Porque entre el productor también tienen un diferente equipo que tiene una mayor inversión y tiene otro precio. Y hay que considerar que la rentabilidad se ha achicado, pero notablemente. Y estamos ya al punto de tener pérdidas si no ajustamos los valores. El tema que ajustar el valor de la cerveza es muy difícil. Porque como está toda la situación, es difícil poder aumentar un vaso de cerveza que termina siendo un placer en un bar. Exacto. Y bueno, es muy complicado. La gente a veces no entiende que nosotros no podemos competir con Quilmes o con alguna otra. No, con las cervezas industriales claramente no, pero bueno, el resultado de las cervezas artesanales se nota mucho. Es mucho más rica en particular para mí. Así que, bueno, gracias chicos por venir aquí al piso y seguramente nos vamos a seguir encontrando a las calles para promocionar todo lo que están haciendo. Así que gracias por venir. Hay algo que está bueno, que es fortalecer la producción acá local de los cerveceros. La Plata es el polo cervecero más grande en cantidad de productores. 240 decíamos. Sí, es el más grande de la Argentina. Y bueno, este 28 y 29 de septiembre tenemos la degustación tradicional de las cervezas artesanales platenses. Así que los esperamos a todos ahí para degustar un buen amigo. Allí estaremos, muchas gracias. Y ahora sí, ahí vamos, por acá nos encontramos. Nadie resiste al archivo en la televisión. Así que vamos a seguir hablando de cervezas artesanales, de la producción de los cerveceros. Pero mirá lo que decían Burrich y Vidal. El día que viniste, publiqué en Facebook que habías venido a vernos, ellos hacen cerveza artesanal. Me dice, publiqué y todos me dijeron, los vas a votar y te vas a fundir. Hoy tienen el doble de empleados. Hoy no solamente ellos generan trabajo, sino que el que le hace el barril empezó a generar el barril que antes se importaba para vender. Porque la cerveza artesanal está creciendo en la Argentina. Entonces no es verdad que las pymes de manera generalizada les esté yendo mal. Hay un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanzas, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Son los mercados que están creciendo. El Matanzas. El otro día, el Matanzas en el Conurbano. Bueno, venimos analizando cierres, despidos, problemas habitacionales. La verdad que la situación económica está muy complicada. Pero salimos a la calle, no para decirlo nosotros, sino para hablar con la gente, para hablar con los ciudadanos platenses. A ver qué opinan de esta situación. Y esto es lo que nos decían. Lo que está ocurriendo es muy grave, que no haya un control sobre los precios en dólares. O sea, que el dólar suba afecta a los precios, nos va a afectar en el combustible, por lo tanto en el transporte de alimentos. Yo calculo que en futuros cercanos ya no se va a empezar a pegar a todos en la vida diaria. Y bueno, esperemos que se hagan los cambios necesarios. Cambios de gabinete, cambios económicos, todo lo que sea necesario. Sí, bueno, te afecta siempre en que tenés que, bueno, ya siempre podías revisar si, dónde tenés una oferta para gastar menos. Y ahora en realidad vivís en base a ofertas y recortás gastos. Cosas que antes quizás te podías dar un gusto cada tanto, ahora el gusto te queda como para un sueño, nada más. Está subiendo todo, menos el sueldo. Cada vez las cosas salen más caras, tienen más intereses. El dólar, por ejemplo, está subiendo. Eso es lo que te permite no viajar. Y va a terminar siendo que nada más puedan hacer cosas los que tienen plata y no cualquier persona. Todo, bueno, en la economía, en los precios, ya no es como antes. Porque sube todo menos el sueldo. Claro. Así que hay que votar con conciencia. Estamos muy mal, tenemos que concientizarnos todos, los que votaron también a favor de este nuevo gobierno, que reconozcan que no estamos en buenas manos, que tenemos que movernos, que tenemos que reconocer, no solo cuando nos tocan nuestros ahorros en dólares, que por otro lado tampoco estoy de acuerdo con ahorrar en dólares. Tenemos que aceptar que vivimos en Argentina con todo lo que eso conlleva y realmente salir a la calle, todos, todos, para reclamar que este gobierno ya no va más, no va más. En TVU le damos pantalla a lo que vos nos contás. ¿Tenés un reclamo? ¿Tenés algo para decir? Comunicate con nosotros y levantamos el bardo que está acá, que está haciéndote sufrir. Hola, mi nombre es Damián de 5 y 38. Y quería decirles que acá en esta cuadra Edelab nunca terminó de arreglar una ruptura que hicieron en la vereda. Ahora está todo lleno de brea y no se puede pasar porque es un asco. Nada, esperemos que vengan a arreglarlo cuanto antes. Muy bien, y si vamos a empezar a analizar lo que dicen los medios de nuestra región, empezamos porque la industria cayó, la producción de la industria cayó un 5,7% en julio en relación a 2017, Mati. Exactamente, Volpe, qué bueno poder compartir este momento. Mirá, en este caso sí... Lástima que sea tan triste la noticia. Bueno, lamentablemente no hay buenas noticias, ¿no? Está costando poder contar buenas noticias en este día, nos estamos viendo. Pero el día, en este caso, el diario centenario de la ciudad, el diario de Kreisburg, la actividad industrial cayó 5,7% en julio en relación a 2017. Son datos del INDEC, son datos oficiales. Muchos habló en este gobierno de lo importante de los datos oficiales. Bueno, en este caso, ahí tenés, los datos oficiales que marcan una caída estrepitosa de la actividad industrial. Es muchísimo, 7,5. Realmente hay mucha preocupación. Dice el día que se registró esto en julio pasado, una caída del 5,7. También, lógicamente, esto se compara con el mismo mes del año pasado. Sí. Y hay un 5,7% menos de actividad con este indicador del INDEC. Según el INDEC, la producción manufacturera no registró variación en los primeros 7 meses del año respecto del mismo periodo de 2017. Y hay algunos otros datos de cómo ha caído, en este caso, en septiembre, perdón, en julio. Entre las mayores caídas intranuales, destacan el refino de petróleo, un 20,9%. La producción de tabaco, un 13,9%. La industria textil, un 12,9%. Y la elaboración de caucho y plástico, en un 11,9%. Son las caídas más bruscas, en este caso, en la actividad industrial. Esto es lo que genera, lógicamente, mayor cantidad de despidos y un montón de otras cosas porque, lógicamente, no se produce porque no hay plata. Exactamente. Esto es lo que está sucediendo. Sí, es toda una cadena, ¿no? Como siempre decimos y analizamos. Y sí, seguimos escuchando los medios, seguimos viendo los medios de nuestra región. Estuvo hablando Daniel Rosato, presidente de Industriales de Pymes Argentinas. Y les decía esto. Hay una situación que es real, que es la variable del dólar, este aumento del dólar permanente, que nos deja realmente, hace imprevisible que nosotros podamos producir sabiendo cuáles son nuestros costos. Entonces, de alguna u otra manera, desde el IPA, nosotros le hemos pedido al ministro Dujovne, que a quien tiene ahora a cargo la Secretaría de Energía, que para acompañar realmente esta situación, también necesitamos tener, por ejemplo, que se congile el precio de la energía. Muy bien, y seguimos repasando las noticias del día de hoy en nuestros portales de la ciudad y la región. Mati, ¿qué más tenemos? Sí, acá en este caso vemos lo que publica 0221.com.ar, este portal que en uno de sus títulos principales del día de hoy reflejó lo que sucedió en algunas facultades de la universidad. Tiene que ver con las tomas de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades, con clases públicas multitudinarias en este marco de ajuste, en este marco en el cual a la educación universitaria la está pasando mal. Algunos de sus alumnos decidieron tomarla, hubo algunos cruces con las autoridades de algunas de estas facultades también. Sí, pero lo cierto, Mati, disculpame, es que las autoridades apoyan también el reclamo. Bueno, este tipo de reclamo de los estudiantes. En este caso fue Humanidades y Bellas Artes quienes decidieron tomar las facultades, pero también es cierto que el resto de las facultades se suman a estos reclamos de manera simbólica realizando clases públicas. Exactamente, bueno, eso es lo que pasó, por lo menos en Bellas Artes y en Humanidades. En este caso vemos algunas imágenes de lo que dejó, son fotos de Agela Plata. Durante la mañana se realizaron algunas clases públicas, algunas asambleas. Es una medida por tiempo indeterminada en defensa de la educación pública. Y bueno, lógicamente esto se da en el marco del reclamo por un mayor presupuesto por la educación universitaria. Ya tuvimos una marcha multitudinaria desde hace unos días en Capital Federal e incluso el mensaje del propio presidente, hablando a los docentes universitarios y diciéndoles que a él le gustaría pagarles todo lo que ellos piden. Sí, un mensaje más. Estaba puchereando, él lo hizo más puchereando. Un mensaje más de nuestro gobierno que suena a mucha provocación. Pero si te parece, vamos a ver y a escuchar más que nada a una estudiante de Bellas Artes, Yulana Ruiz, que salió hablando en FM Cielo sobre la decisión de estas tomas en las facultades. Sí, el día de ayer ya se venía convocando una asamblea, se vienen dando asambleas a lo largo de las semanas anteriores. Se decidió tomar la facultad, muy importante decir esto, por tiempo indeterminado. Hasta que se resuelva el conflicto, que creemos que es muy importante. El puntapié lo dio Humanidades, la Facultad de Humanidades, tomando ayer por la tarde. Y decidimos seguir nosotros con ese ejemplo de lucha, como históricamente se han venido tomando las facultades cuando los gobiernos expresan con esas políticas en contra de la educación, en contra de los estudiantes. En el marco de eso queremos que esto sea el principio de una toma pasiva de todas las facultades de la Universidad de La Plata. Y vamos, Mati, con la última noticia del día de hoy que viene del portal Pulsar Noticias, ¿no? Exactamente, Pulsar Noticias, en este caso. Y tiene que ver con el malestar de los cooperativistas, ¿sí? Ha caído la cantidad de trabajo y la calidad de trabajo en este caso. Hubo reclamos de los cooperativistas municipales por falta de trabajo justamente. Fue esto en una reunión que mantuvieron la semana pasada con el secretario de Vinculación y Gestión, con Martiniano Ferrer Picado. Les ofrecieron la realización de trabajos de menor envergadura, que están lejos de los reclamos que vienen efectuando y afirman que buscan beneficiar a las empresas con esto, ¿sí? Los cooperativistas hace tiempo que vienen reclamando. Se achicó mucho la planta de cooperativistas, en este caso en la ciudad de La Plata, con este gobierno actual. La verdad es que la situación es lamentable, con sueldos muy bajos, con situaciones económicas realmente complicadas, en un contexto económico muy complicado. Y el gobierno municipal que deja mucho que desear en este sentido. Sí, y además que parece que esa visión de que estamos atravesando una crisis no la quieren asumir ni la quieren ver todos. Tenemos una autoridad de nuestro municipio, un concejal de la Unión Cívica Radical, Claudio Franjul, que dijo en 221 que estaba todo bien para el intendente, que hasta podría ser elegido. ¿En serio? Lo vemos. El gobierno de Garro ha tenido avances muy importantes para la ciudad, y bueno, si sigue en este sentido, podría llegar a ser un candidato natural. Todavía falta muchísimo, esas son las dificultades que tuvo, y bueno, digamos, en este sentido, si se sigue, digamos, por este camino, obviamente Garro debería ser un candidato natural. Seguimos, nos estamos viendo y ahora te presentamos las cuatro al hilo universitarias. Especial para retener a investigadores. Desde la presidencia de la UNLPE se contempla otorgar becas por dos años a quienes estaban en condiciones de ingresar al CONICET y quedaron afuera por razones presupuestarias. Se inaugura una planta experimental de residuos electrónicos. La iniciativa se inscribe en el marco de un acuerdo de colaboración firmado entre la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Universidad a través del programa Ibasura. Tercer Congreso de Comunicación y Ciencias Sociales desde América Latina. Se desarrolla una Facultad de Periodismo, donde este jueves participará Raúl Zaffaroni en la charla Estados de Derecho en América Latina. Toma de Facultades. Humanidades y Bellas Artes se manifestaron por el desfinanciamiento de la educación superior. Otras facultades se suman con clases públicas. Y ahora nos vamos para la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, porque esta semana se están desarrollando dos congresos muy importantes de forma simultánea. El Tercer Congreso en Comunicación y Ciencias Sociales y el Segundo Congreso en Comunicación Popular desde América Latina y el Caribe. Estos congresos se están dando en un nuevo marco en el que no tenemos ley de medios, así que está muy interesante participar de ellos. Y hoy estuvo participando Daddy Breva y nosotros estuvimos hablando con él. Mira. Parece que mi historia puede ser como interesante, mi pensamiento interesante y trataré de comunicarlo espontáneamente desde las tripas, como lo he hecho siempre cada vez que me paro arriba de una platea. Y me gusta. La verdad que no lo hago seguido. Yo digo, no, digo, ¿qué es lo que hace yo ahí? Digo, son muchos estudiantes que saben más que yo, digo, no. El negro quiere dejar de ser negro. Viste que el peronismo es consumo interno. Fue una vez que vos vendés las 60 manados por día y los 200 sándwiches milanesas, querés una cosita más. La cosa es saber qué es lo que sos. ¿Cuáles son los límites para eso? Entonces, digo en este sentido. Chicos, nosotros con una camisa celeste somos colectiveros, no somos el pro. A veces nos avivamos de una vez. Podemos aspirar a un montón de cosas. Y, viste, yo no creo que nacional y popular sea comer mierda. Hay que darle una amistía a la estética peronista. Hay una líder que es Cristina, que es la que mueve la aguja. Y después lo demás son todas emociones de anhelo. Que siempre digo que si Peroni y Vito hubiesen tenido una hija, hubiese sido Cristina. Que le hubiese hecho enojar al padre, que se hubiese ido de la plaza. Digo, después fue el peronismo. Viste, el peronismo es una caramelera surtida. Un movimiento de 70 años con dirigentes que se han ido. Nos hemos matado entre nosotros. Algunos se han ido porque no le acariciaron la cabeza o no se acordaron del cumpleaños. Algunos se han ido porque no le han dado ninguna caja. Y otros nos hemos tiroteado para aparecer en la foto al lado general del escenario. Que me parece de una ingenuidad poética muy interesante. El peronismo, como para hacerla notar. El día que digan por qué se matan los peronistas. Solamente para estar al lado del escenario con el general. Y tener protagonismo. Eso habla de que la negrada también necesita dejar de ser extra y protagonizar. Y ya estuvimos analizando la situación de los productores cerveceros aquí en la región. Vos ya votaste en nuestro Instagram. Vamos a ver los resultados de la encuesta que te presentamos. Te invitamos a participar al inicio de nuestro programa. A ver si los tenemos. Claramente el 72% eligió la cerveza artesanal. Yo también. Muy buena elección. Hay que seguir apoyando a los productores cerveceros platenses y regionales. Y ahora sí, nos vamos a ir a un pequeño corte. Pero no te muevas de ahí porque en el próximo bloque tenemos mucho más. Te tenemos que contar las últimas novedades de los docentes universitarios. El gobierno ofreció un número en las paritarias. Y vamos a ver. Están en debate. Vamos a estar hablando con Manuel Rodríguez, secretario adjunto de ADULT. Eso. Tenemos también la muestra de fútbol y holocausto aquí en el edificio Cervijo Cargacho. Y muchísimo más. Así que vos y yo nos estamos viendo. Adulto. 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 Adulto.